Empecinados en ganar, estudian lo que vos querés Y contratarán a este andrillo de hoy Para la juventud, para y circo señor Se maquillaron muy bien, ya los veo Tú buenos años, tú eres muy bueno Sé que van por vos, quieren ser tu buen vos Van por vos, quieren ser tu voz Y robar tu luz, apagar tu luz Añora el día que tú perfumabas a leones Tan solo con tu voz, nos convertí en león Para la idea de hoy, mucho veneno y formó Se maquillaron muy bien, ya los veo Tú argentina, huele eletrina Van por vos, quieren ser tu buen vos Se roban por vos, quieren ser tu voz Y robar tu luz, apagar tu luz A robar tu luz, apagar tu luz Y robar tu luz, apagar tu luz Y robar tu luz Y robar tu luz, apagar tu luz Y robar tu luz, apagar tu luz Y robar tu luz, enamor tu luz Gracias.